Estamos con Manu Vega, director general creativo de Bombay y jurado de la categoría de film de Young Lions. ¿Cómo estás Manu? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un par de preguntas acerca del que acaban de dar y acerca de la categoría de Young Lions en general. Hace rato platicábamos, te preguntaba si te tocó ser Young Lions alguna vez en tu carrera. Sí, Young Lions, sí, no gané. ¿Te tocó participar? Participé varias veces, quedé como varias veces, unas tres, como en segundo lugar y nadie se acuerda del segundo. Entonces no, no me tocó, es una experiencia que uno ve en retrospectiva muchos años después y me parece que, por ejemplo, no siempre entré. Ok. Entonces, porque si tienes esta cosa de, ah, bueno, me quedan cinco años, me quedan tres años más, te quedan... Creo que verlo así ya para atrás, digo, puta, ¿cómo dejé ir un año? ¿Cómo dejé ir dos años? Por cualquier tontería, por cualquier camino de excusa que uno encuentra cuando estás chavito, se te hace fácil y me oigo como abuelo, pero me parece que es una espinita que, sobre todo si sabías que podías ganar o que tenías el potencial, etcétera, es una espinita que ya no se va cuando ya se quedó. Claro, sí. Y hay nada, hay que procesarla, entonces creo que tienen que entrar. El dinero no se excusa, el tiempo no se excusa. Sí. Todo se puede, mientras haya voluntad, hay todo lo demás. Claro. Y ahora, como fuiste alguna vez joven creativo en México y ahora eres presidente del jurado de Young Lions para Film, para ti como ex joven creativo, ahora creativo, experimentado, ¿qué significa ser parte del jurado, presidente del jurado de Film? Pues me ha tocado estar, es mi primera presidencia de jurado como tal, he sido jurado en Canes, Ojo, etcétera. Y a mí me parece que, bueno, uno es siempre un jurado, vas a aprender. Me parece que uno lo tiene que tomar como un minicurso de creatividad y de criterio creativo. Yo creo que pretender ir a un jurado a ser absolutistas en cuanto a qué es bueno y qué es malo, yo creo que de entrada, y es un punto de vista personal, ya hace tóxico un jurado. Ok. Entonces, desde ese, desde ese, siempre que me han invitado a un jurado, me emociona mucho por la noción de ir a aprender. Y por supuesto la responsabilidad de realmente premiar algo que responda a un problema. Y me parece que a eso se reduce, ¿no? El papel de un jurado y lo que premia habla de ese jurado. Ya. Entonces, es una responsabilidad, me parece que es la obvia, pero la que se extiende me parece muy importante porque también el papel de un jurado debería ser inspirar. Más allá de que no ganaste, quizá este año, también vean las piezas, los chavos que no ganaron y dijeron, ah, eso está buenísimo, eso me inspiró, eso me educó, eso me enseñó algo. Creo que hasta allá va el papel de un jurado. Está increíble. Este año el brief de film, lo vimos hace rato, lo vimos en línea, me parece muy bueno el brief, me parece que tiene un gran potencial. ¿Cuál sería para ti el reto de este brief? ¿Qué tipo de piezas estarían esperando? Más allá de las que llegan, las que estarían esperando premiar. Híjole, mira, el tamaño del problema, hay que dimensionarlo, es gravísimo. Sí, sí, sí. Es gravísimo. Y si uno, y me parece que es una cadena de siglos que nos tiene aquí, desde que nos colonizaron hasta que estamos aquí enfrente y pensando que ser morenos está mal, está mal, o es algo por lo cual deberíamos sentir vergüenza. Entonces cuando uno dimensiona los problemas así, sabes que con una pieza no vas a resolver el problema. Lo que sí puedes hacer, me parece, o lo que uno debería hacer es tratar de realmente hacer reflexionar a quien lo vea, a quien menos sepa de publicidad, a quien menos le interese lo que hacemos, porque de hecho a nadie le interesa. Y eso ahí es el brinco de la mejor comunicación, publicidad. ¿Cómo hago que esta pieza me haga reflexionar tantitito? Tantitito. Y eso es lo que deberíamos, me parece, estar buscando como jurado. Ok. Más allá de formatos, más allá de la técnica. Evidentemente el crafting o la hechura de una pieza cuenta mucho a la hora de ejecutar, pero antes la idea. Y esa idea, cómo soluciona el problema y ya hablando de film, cómo me emociona. Ok. Y la emoción hay que entenderla como si me hace reír, si me hace llorar. Personalmente me parece que una idea que te hace reflexionar desde un punto de vista más inteligente a una que te haga, que sea chantajista o que sea una cosa muy, muy el cliché de poner el violín y entonces pones al pobre moreno. Eso ya está México para otras cosas. Personalmente me parece que hay que buscar ese mensaje inteligente y que me emocione. Hablando un poco más puntualmente de la categoría film, ¿cuáles son los elementos que hacen o que pueden hacer que la pieza sea ganadora? Creo que hay elementos básicos en una narrativa audiovisual que uno tiene que tener en cuenta, que es cómo un guión construye una emoción. En términos muy simples, un establecimiento, un clímax y un desenlace. Y esa me parece una narrativa tradicional. Ahora, como ha cambiado tanto nuestra profesión, pues sí existe eso y existen otros formatos. Me parece, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Cómo establezco un problema, cómo lo subrayo y hice crecer tanto la emoción en cierto punto o segundaje que no tiene nada que ver si es un segundo o sesenta. Cómo construir esa emoción y cómo me entrega el mensaje para que yo, como auditorio, piense guau. Neil French, que era el director creativo mundial de Ogilvy, decía el wow factor. El a-moment, le decía el a-moment. Esta idea no tiene a-moment. Y si uno hace ingeniería hacia atrás, ves una película, normal, o incluso un libro, o ya festivaleando, ves cualquier referencia de ganas, todos tienen el a-moment. Entonces, me parece que en cuanto a film, eso es lo que nunca va a cambiar. La construcción de una emoción, independientemente de cómo me la cuentes. Ok. Puede ser un documental, puede ser un guión tradicional, o puede ser un experimento social que conforme está narrado, editado, pues construía esa emoción y me entregó en la misma estructura el mensaje. Claro. Sí, porque ahora hay un montón de maneras de contar, ¿no? O sea, hemos visto en esta categoría de film, casos, mini documentales, películas, un montón de cosas. O cosas que utilizan el mismo formato, ¿no? Hace rato hablaba del Grand Prix de Cannes, de Martin Agency, el Unskippable, que utilizaba los cinco segundos, en cinco segundos te hacía quedar, te utilizó el formato a su favor y una tensión de los usuarios en internet que solo se quedan cinco segundos, ¿no? Entonces, lo usaron a su favor, esto es buenísimo la campaña. Sí, entonces, pero es importantísimo lo que dice Manu acerca del a-moment, ¿no? Que hay que conservar esto, sea cual sea el formato en el que hagan la pieza. Otra pregunta, saliendo un poco ya de formato, yendo más hacia el festival, perdón, hacia la categoría jóvenes creativos, ¿cómo suma un concurso como Young Lions a la carrera de un joven creativo? Creo que está la capa obvia y la que todos queremos, que es la de Lego, en primer lugar. La segunda es que, pues, si ganas, entonces te ponen en una luz, en un spotlight. En el que te vuelves deseable, eres talento deseable, te pagas más, etc., aumentas promociones. Eso está bueno, ¿no? Todos lo queremos y todos lo quisimos. Bueno, yo lo quise, pero ya viendo otra vez para atrás, me parece que es una muy buena prueba de estrés, de respuesta. Me parece que también tiene que ver con una cosa de sentido de orgullo. Es decir, cuando vas a un maratón, a lo mejor no lo vas a ganar, lo vas a acabar. Sí, acabarlo es. Entonces, la verdad, hacerte responsable, empoderarte de tu propia idea, escribirla, pensarla, escribirla, editarla, hablando de film, entregarla, eso es acabar el maratón. Y juegan muchas cosas, los jurados son, los festivales, tú sabes, son, ninguno es igual a otro, no hay fórmulas, lo que funcione en un año no funciona en otro, lo que funcione en un festival no funciona en el otro, Cannes es muy diferente a Clive, a One Show, etc. Pero, y me parece que esa es la experiencia más rica que tiene que tener un joven creativo, que aunque no gane, me parece que entregar, hacer, te educa mucho en la vida, porque esa práctica, si tú la llevas que está comprimida en nada, en 48 horas, si esa práctica de disciplinarte, pensar una buena idea y hacer, hacerlas posibles, esa última cuarto de milla, esos últimos 30 centímetros, esa última pulgada, de hacer las ideas, en esta carrera, cuenta mucho, porque no es una carrera de velocidades de resistencia, entonces me parece que es una lección muy espiritual, de hacer las cosas que suceden, ya si ganas, no ganas, no pasa nada, eso es para el ego, el ego es, dicen, tenía un psicólogo que decía que era un niño de 5 años dándote patadas en él, no te hace mejor o peor creativo si no ganas, y verlo así, creo que hace mucho daño, te puede marcar y la experiencia positiva siempre va a ser que te hagas cargo de tus ideas y que sucedan. Eso me parece que es un gran, incluso hasta consejo para los jóvenes creativos, esto que acabas de decir, hacerse responsable de las ideas y terminarlas, porque muchas ideas como sabemos, se quedan en un papel, o se quedan, creo que no me las compró, no sé, pero me parece que como creativo o como creador, creador, es tu responsabilidad poder hacer tus ideas, poder hacer la realidad, y hablando un poco de este tema de hacer, de crear, los jóvenes, tú Manuel Vega como director creativo, como director general creativo, como líder creativo de tu agencia y de la industria. ¿Qué buscas o qué buscarías en el talento joven que está a punto de empezar por entrar a una agencia? Si alguien llega a tocarte la puerta a Bombay, ¿qué características tendría que tener para poder ser parte de tu equipo? Con los años uno va aprendiendo, yo con los books soy un poco quisquilloso, no le creo tanto al book, está bueno, dice mucho una persona, pero durante mi carrera creo que hay un salto de fe cuando traes a talento a tu equipo o a tu agencia, entonces siempre trato de buscar sobre todo un punto de vista sobre la vida, si llegan con 7 premios y solo hablan de premios, todo bien, pero sé que llegan hasta cierto nivel. Cuando hablan de cosas más grandes, como de problemas sociales o de cosas raras, que esto es un cliché, pero de cosas raras que hagan, alguna vez contratamos a un ingeniero, alguna vez contratamos a un productor de reggaetón, entonces eso habla más de un creador que de un creativo, y lo acabas de decir, la diferencia entre un creativo y un creador es que el creador no tiene límites, es el mismo que el director de arte puede escribir, puede editar, puede salirse con su cámara, puede tomar fotos, creo que está importante, a veces de repente me toqueo y veo su instagram, que tuitea, creo que es bueno ser metiche en ese sentido, y tratando ya de cerrar, me parece que la gente que se, alguna vez contratamos a alguien que hacía muebles, por ejemplo, y eso otra vez, te hablo un poco de lo que te decía, es gente que está tratando de hacer ideas, no importa si muebles está bajando, este tipo tiene algo, y una vez le pega, es como, yo siempre les digo, intenten la chilena, yo me imagino Hugo Sánchez, cuando las chilenas no eran famosas, y se quedaba a entrenar después, intentaba la chilena, o incluso en los partidos, seguramente tiene partidos en donde falló, hizo el ridículo, pero el día que la metió, y seguramente este tipo que está tratando de hacer, pero era más fácil hacer otra cosa, pum, metió la chilena, y es Hugo Sánchez, entonces me parece que uno tiene que intentar siempre la chilena en la vida, obviamente no va a salir a la primera, pero te habla de volver, de dominar el salto, la fuerza, cómo le pego, cómo veo el balón, el viento, te vuelves mucho más despierto, mucho más presente en lo que estás haciendo. Claro, y eso te da aptitudes para muchas cosas, no solo en tu trabajo, sino en la vida. Por último, Manuel, tres consejos para los jóvenes creativos, o si quieres más, más, pero no como tres. Tres consejos. El pánico ayuda, ¿ok? Úsenlo, usen ese miedo, es bueno sentirlo, hablar con él, va a llegar un momento en que van a tener diez ideas, y no van a saber qué hacer, va a llegar un momento en que solo tengan una idea, pero siempre en el fondo saben cuál es. Me parece que cuando uno pelotea, dependen las duplas, depende, importa mucho que se tomen una cervecita, que hablen, antes de la vida, antes de llegar a la ejecución. Ok. Y luego, consejo dos, que me parece que tiene que ser, lo dije hace rato, lo tuiteé en algún momento, que tienen que entender el problema. Tienen que cruzar datos, tienen que, depende el brief, ¿no? Sociología, en este caso sociología, derechos humanos, no van a ser un tratado, pero me parece que entre más se entiende el problema, mejor información y mejor producto creativo va a ser. Economía. Entre más uno se salga del brief que te dan, típico de agencia o típico de festival como este de jóvenes creativos, y veas la vida como tal, y cómo ese problema encaja en tu día a día y en la sociedad, por ende, me parece que es una buena práctica, no solo para este brief, sino para todos. Y la última, ser muy, 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 muy payasos con la idea. Es decir, ya la tengo, hago como que no la hice yo, como que no te voy a ofender, no me voy a sentir ofendido si se la enseño a alguien, y verla con ganas de, quiero matar esta idea. Ok. Porque eso lo va a mejorar. Ahora, algo que aprendí en tantos años y que me enseñaron es que tú preguntes, tú siempre como creativo vas, le preguntas a tu mamá, a tu novia, a tu perro, le preguntas, oye, ¿te gusta? Y le enseñas tu cartoncito o tu videito. Evidentemente, si tú preguntas eso, ya predispones al otro que por compromiso, por diplomacia, o porque te quiere, te va a decir, no, está padre. Creo que una buena práctica es decir, ¿qué no te gusta? Claro. Ahí ya abres la puerta para que la gente sea mucho más sincera, es un, creo que, consejo. Y el último, el cuarto, me parece que es ser muy, muy payaso a la hora de ejecutar. A veces, una buena edición y un buen pietaje hace magia. Ok. El crafting, la hechura, cómo está, se toma, el jurado, ya sea print, sea film, tiene que ver y decir, madres, lloraron para editar esto, madres, lloró el director de arte para hacer que la coma estuviera en ese lugar. Entonces, ese es como el último pasito, ya si tienes la idea. Claro, ya el último jalón. Tienes que ser para, no se den permisos, no se den permisos para, para entregar la idea. Ay, bueno, no, ya la tipografía, pero esta, vaya, ya. No, no, porque seguramente eso va a ser que pierdas, porque una tipografía a veces hace que pierdas. Sí, totalmente. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo soy Daniel García y él es Manuel Vega, muchas gracias. Chao. 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 ¡Gracias!